Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y bueno, estamos aquí con Patry. Se veis que tenéis su canal en la descripción, así que pasaros ahí a full a dar apoyo a sus vídeos y a ver si sube algún vídeo ya para dentro de 20 años. Imagino que sí, que lo subirá. Así que, bueno, tenéis como veis en el título la serie o sección que podemos añadir al canal, si os gusta, de Jaime Duende, ¿vale? Es un personaje de allí de México que vimos con el escorpión dorado y nos gustó bastante. Si es verdad que nunca me he decidido a reaccionarle a él solo como tal, porque tampoco sabía muy claro cómo hacían sus vídeos y demás. Lo he visto así un poco por encima y están graciosos, así que no me he visto ninguno entero ni a mitad, simplemente lo he ido pasando y ya está, para no tragarme ningún spoiler. Así que vamos a ver hoy el de Jaime Duende de fútbol, ¿vale? Que ya sabéis que nos encanta el fútbol y en mi canal pues me encanta subir todo lo que pueda de fútbol y más. Así que lo vais a tener, en este caso, Jaime Duende de fútbol. No me voy a demorar mucho más, espero que os guste mucho, que os suscribáis si no lo estáis, a ver si llegamos ahí a los 120.000, que quedan 8.000 antes de... Antes de... vamos a poner la meta de llegar a 120.000 antes de marzo. En febrero o marzo tenemos un mes, un poquito más de un mes. Así que tenéis, vamos, para suscribiros ahí a full. Podemos llegar de sobra. Está complicado, pero se puede. Así que nada chicos, espero que os guste mucho. Decidlo en los comentarios si queréis ver más de Jaime Duende o si queréis ver otra cosa. Y vamos con el fútbol. Pues chicos, pues vamos allá, lo tenéis en pequeñito más que nada por temas de copyright, ¿vale? Así que os dejaré el link en la descripción. Y nos ha ocurrido algo súper random, que es que nos hemos puesto los cascos, ¿vale? Y solo se escucha por uno. Entonces, vais a buscar... Sí, a mí sí me ha escuchado súper bajito, súper bajito. Y a mí bien. Y claro, hemos cambiado de cascos y todo. Y nos ha pasado lo mismo. Y hemos visto a ver si era el ordenador o algo. Pero no, es el link. En los comentarios lo hemos visto, así que... Si usas cascos, solo se oye por un lado. Podéis pasarlo sabiendo. Entonces, pues, yo me voy a poner el este en el móvil para escucharlo y él en el ordenador. Y yo con un casco. A la vez, obviamente. Sí, le daremos a la vez, así que vamos a escuchar igual. Así que nada, después de esta anécdota que os podéis pasar por el vídeo para comprobarlo. Súper estrambólico, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Jaime Duende. Ya, es súper random, pero bueno. Vamos a ver. Órale, Concha. Órale, Concha. Es su mujer, ¿no? Concha. Órale, Concha. Concha. No. Yo soy el hombre de negocios, el hombre de la familia, y como lo indica la tradición. Si eres la hembra, eres la gata. Así que ahora le voy a poner una chela. Pero nada, gorda. A la venga. Todavía no estoy hierro. ¿También no estoy hierro? ¿Qué pinche Jaime Duende? Joder. Machista, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un feminista que hace casi tenemos posibilidades de llevarnos un varo? No, 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 ni te apunte. Mucho he gastado de mi tiempo, mi fortuna y mi vida para mantenerte. Para que todavía te me quieras colgar de las barbas y clavarte la lana de mi negocio. No, no, papá, yo te lo digo porque tú y yo somos equipos, somos parmes acá. El viejo. El joto. Yo te lo digo porque me preocupes por este punto de vista. Ahorita va a venir mi primo Marlon con un amigocillo de él que también es apostador. Ay, gracias. El brother. Pero yo soy el héroe, cállate. Cuando vengan mis amigos te me portas como hombre. Papi, yo soy hombre. Y cañito, pero te me agarro los corombolos y no me pongo el mariconate. Guau, tiki, tibuna, la bimbomba, nada. Jajajaja. Vaya guaya que le mete, macho. Siempre no le da fuerte. No, a ver, a ver. Coyote, carajo, no jodas. Yo te daría fuerte. Corre con un perrito valiente. Justo lo que estaba diciendo. Y mi hot dog, dice. ¿Que soy tu mentiroso o qué? No, gorda, te juro que no me dististe. ¿Me estás diciendo lo que? No, mi amor, no. No, no. ¿Pero esto qué es? Pichai Meduende, es un machista. Por favor, que me lo traiga, su profacto. Oye, pero, gordos, ese es el foco del señor. ¿Tú no entiendes, verdad? Una hora en un favorcito. Hazlo porque si no... ¡Ay! Joder. Si no la zorra, tú se la va a ir a robar, señora. Tú se la va a comer, eh. Oiga, señor. ¿Qué quiere, mujer horrible? Joder. ¿Qué quiere, mujer horrible? ¿Qué quiere, mujer horrible? Yo te lo pago. ¿Está loca? Desaparezca de mi vista. Pero señor, te lo pago al doble. Dique que desaparezca de mi vista. Sí, muy bien. Es esta misma yata tú. ¿Qué horas ahora? No me lo quiso dar. Si quieres, si puedo comprar una. Eso ya no va a ser necesario. ¿Qué ojones? No, padre. Ya no tengo hambre. No, no puede tomar. No, no puede tomar el pelo si americano. No, no puede tomar el pelo. Suelo... ¡No, por supuesto! No,ursado, no, no, por supuesto el alcohol ahí Es verdad que es un borrachillo Sí, es un borracho ¿Y este? Es el primo 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 Ah, y este me suena Me suena muchísimo A ese le hemos visto En algún lado seguro A mi si Lo vais a poner por los comentarios chicos Quien es Que seguro que le hemos racionado A él como tal no Pero le hemos racionado algo en la cual salía Joder chaval como la tratan Me estoy enfadando Don Bono Que no te iguales Señor Don Bono Joder la hacen tratar vamos Tus pechos caídos Joder ahí no te damos Tus pechos caídos Este maricón viene Pues que bonita familia Hay cosa horrible que no obedece A su marido Hijo mayatón A ver a ver Espera ese señor Yo no soy maricón A ver caísto Lo contrasvigas al señor Papá me está diciendo Pero papá Nada no lo contrasvigas Pídele perdón Está bien Perdón señor Dígate Como bien carpa Nada que te interesa Perdón señor Que me besen los pies No mames No mames Uy señor Que verga Que turbio Que turbio tío No te preocupes Ahorita mando a Concha Por una chela Joder Concha Ahora quiero chela Para mis cuates Y unos dos dos Para todos Pero antes Haz lo que te ordené Y enséñale tus pechoqueos Al César Que desees Y si no Un súper machista Los pechujos Porque a lo mejor Las enseña esta vieja Saborosa Dídeo Están bien inyectadotes Están bien inyectadotes No podemos ser Porque no Mejor Si llevamos todos Al atleta Vemos el fútbol Como brothers Echamos una chela Mientras tanto Regrespegando Supongo Para No mames No mames Oye brother ¿Me la puedo bombear? Por favor hermano Despachate No mames No mames No está vibrando Dice Vente pa' acá Mi amor Mi amor Vente pa' acá Que sabrosa El otro está en plan Vale Venga Sí señor Vamos Salud Salud ¿Qué pasó? A ver concha Apurate Traete Nuestra voz Acá Para mis amigos Los mamé Las chelas No me puedo Bajar Madre Además No tengo Dinero ¿Vende un riñón? ¿Prostituyete? ¿Solo estoy entendiendo el vídeo? Sí, yo igual, yo igual, luego lo comentamos todos chicos, pero... Curiosamente. ¿Cómo morra? ¿El servicio? ¿Cómo morra el servicio? ¿Vas a ver que no te vas a arrepentir, César? Verá, va a perder un coche y 20.000 euros tú. Ah, o sea, no lo va a apostar. Con el América, qué asco le tienen, ¿eh? Pasájense con mi dinero. ¡Órale, vengan! ¡Uh! A ver, paleros, traguen por dioseros. Coman carne alguna vez en su vida. ¿Qué onda, chavos? Yo soy más raro. Sí, sí, sí. ¿Ya mostraste el dinero de César? Sí, sí, vamos a ver golear al Atlante. Sí, sí, pero... Ya no me dieron ganas de orinar. De vez que no me quiero perder nada. Eso me hace que voy a orinar en este brazo. ¿En este brazo? Ah, en este vaso. ¡Namear en el vaso! ¡Vanme a namear en los vasos! ¡Cómo te buen hiciera! ¡Órale, pásala! ¡Órale! ¡Pero a la morra, no a la pelota! ¡Pásala, pásala, hermana! ¡Mira bien! ¡Órale, imbécil, no dejas de... ¡Puta tu bandera! Verás, el doctor de la acera. ¡Puta tu bandera, imbécil! ¡A la verga, el meado! ¡Qué asco! Sí. Ojalá fuera cerveza. ¡Dale, primo, dale! ¡Dale, primo, dale! ¡Dale! ¡Dale, primo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, primo! ¡Dale, primo, dale! Está zozaco, ¿eh? ¡Tácalo, hijo! ¡Tácalo! ¡Va, va, va! ¡Qué pasó, hijo! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Pero ya no les voy a invitar chelas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí que quita vayas! ¿Y qué pasó con mi dinero? ¿También está quemando la porra del Atlante? ¡Sí! ¡Tienes 5000 de las chelas! ¡Qué cabrón! Ya me volví a eliminar Que tome mucha chela Pásame encima, tío Que turbio Vale, chicos, o sea Flipando, uno de los vídeos Más turbios que he visto O sea, que hemos reaccionado O sea, yo creo que el que más Después del de Popa Pez Que a ti también nos ha gustado mucho Pero... Me quedo con Popa Pez, ¿no? Dios, o sea, flipando No sé si lo he entendido bien Es que a ver, a lo mejor su gracia y su humor Es así, machista y tal Sí, a ver, es de hace bastantes años Pero, no sé, me pareció súper machista O sea, me he quedado flipando O sea, que si no lo habéis visto, reírme Porque estaba flipando Pero no me hacía gracia A ver, obviamente No es un vídeo ni que me haga gracia No me gusta nada Claro, no tiene su opinión No le ha gustado a Pati Y bueno, pues sí Había cosas que hacían gracia Otras cosas que no sé Que eran muy turbias Pero bueno, no todo nos va a hacer gracia No todos los vídeos nos van a hacer gracia No todo nos va a hacer gracia Y yo creo que a vosotros No sé, lo podéis por los comentarios No sé Me quedas rayadas Ha sido súper random, como digo Y no sé si este hombre será así De verdad Sí, no sé Poner en los comentarios como digo Si es así en todos los vídeos O no O qué pasa O este Jaime Duende No sé Sí, porque si es así Sinceramente no lo vuelvo a ver Me ha parecido súper random Como digo Es un tío que No sé Es que no sé Así súper machista O todo Pasándose ahí las mujeres Yo no sé Me he quedado súper súper Pero entonces yo como mujer Como me quiero Claro, claro Para ti se ha quedado súper rayada Es normal Pero bueno A ver Imaginemos que también es humor Al fin y al cabo Es humor Yo no veo humor O sea Bueno, a ver Intentan humorizarlo En este caso Como es En este caso eso hay Pero a ver Como era hace siete años Tampoco era tan A lo mejor tampoco era tan grave Como ahora que está todo muy revolucionado Pero bueno Aún así Ha sido un poco turbio Como decíamos Así que nada Dejadnos por los comentarios Cosas parecido Y ponernos que Haber un vídeo así Graciosillo para mañana Que podamos ver Y gracias a alguien Porque la verdad es que Me quedo flipando chicos Nos vemos mañana con más Chau Venga con Tito Ya es un mito Así que repito Vídeo diario Es extraordinario este chico FIFA 19 En lo que compito Contra él No tires del cable Que hay cortocircuitos Sale con su novia Novia atrapaba Reciclada Si va al gimnasio Es una ciclada Desde Móstoles Porque tiene estilo Como mi mote Que lleva un apóstrofe Es el plan Tío De tus vídeos Somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas? Con tantos seguidores Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores De tus vídeos Somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas? Con tantos seguidores Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores Ronda de saludos Ronda de saludos Ronda de saludos